Data City Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina 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 y que tener un corredor seguro como lo tiene hoy Ushuaia para que podamos a partir de hoy tener el turismo de cruceros nuevamente con 220 recaladas más o menos que van a significar, como te decía recién, que Ushuaia vuelva a empezar a reacomodarse no solamente en lo que es este turismo de cruceros sino con la recepción del turismo extranjero y con la gran demanda que tenemos a nivel nacional después de todo el trabajo realizado durante este año la herramienta del previaje nos ha hecho uno de los destinos más elegidos en nuestro país así que avizoramos una gran temporada de verano y que mejor manera de inaugurarla con esta llegada de este barco hoy aquí a nuestra ciudad ¿Cuáles son las sensaciones y los pensamientos de nuestro intendente Walter Botto? Bueno, Walter ha sido una de las personas que más ha traccionado para que podamos tener hoy este día para que podamos transcurrir este día con la llegada de un eurocrucero un trabajo incansable de nuestro intendente en los distintos ministerios nacionales el Ministerio de Turismo de la Nación, en el Ministerio de Salud en la Jefatura de Gabinete, en la Dirección de Migración es un trabajo arduo desde este lugar como jefe de la ciudad para que Ushuaia pudiera tener de alguna manera lo antes posible la posibilidad de tener aprobados los protocolos para el turismo de crucero y no solamente con el turismo de crucero sino con todo lo que ha significado la conectividad aérea para nuestra ciudad que es importantísimo todo lo que tiene que ver con la gestión de poner en marcha nuevamente la actividad turística Walter ha sido un protagonista imponderable en estas acciones así que las sensaciones que teníamos esta mañana con Walter cuando estuvimos hace un ratito juntos de emoción de saber que Ushuaia se va a poner de pie como él lo dice permanentemente el turismo se va a poner de pie y vamos a tener de aquí hacia adelante una herramienta importante en lo que es el desarrollo de la economía local como es la actividad turística potenciada por todo el trabajo que nos encomendó que vinimos haciendo durante todo el año en todo el país hemos salido a promocionar la temporada de invierno que ha sido excelente la temporada de verano que está comenzando con una gran expectativa y el desafío de seguir siendo un destino nacional de bienvenida internacional ahora todo el año una maravilla realmente todo restan las palabras ver este barco aquí y bueno y ver la alegría de la gente del puerto y de toda la ciudad al recibirlo la emoción que tuvimos ayer me parece que la tuvimos todos yo venía con mi familia de visitar a un pariente y la verdad cuando encaramos para el lado del puerto y ver semejante embarcación ingresar a la ciudad después de tanto tiempo es como un renacer como un renacer de la actividad volver a emocionarse volver a tener esa foto que recorre el mundo que es los los buques turísticos los bioceánicos los que tienen expedición a Antártida llegar a este puerto y empezar a a recorrer las aguas del canal Bigle es una emoción muy grande y bueno me parece que la pandemia ha hecho esto en nosotros ponderar y valorar todo lo que no hemos tenido creo que como en todo el orden de la vida cuando uno no tiene algo lo extraña muchísimo y lo valora bueno así ha pasado con la actividad turística en todo sentido así que si algo nos tiene que dejar esta pandemia si algo debemos hacer en honrar la memoria de todos los que se fueron es bueno ser mejores como sociedad y ser mejores trabajadores y siempre en pos de de que toda la actividad en este caso nuestro el turismo pero en toda la actividad social económica todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país y el mundo haya servido todo lo que nos pasó para ser mejores David muchas gracias siempre con esa buena onda de siempre y estando siempre al lado de la prensa bueno no muchísimas gracias a ustedes si nosotros no tenemos el efecto multiplicador que son ustedes no tenemos a quien contarles lo que hacemos y que la gente se entere de lo que hacemos que no es poco así que bueno agradecerles a ustedes por siempre estar acompañándonos y a disposición para lo que necesiten data 7 canal 12 David Ferreira lo veo emocionado lo veo con con una gran alegría como lo tenemos todos los que somos parte de esta tierra del fuego en el ingreso del primer barco y por todo lo que se ha vivido lo que se ha pasado durante la pandemia pero es muy importante así que bueno buenas tardes ¿cómo le va? buenas tardes sí muy contento contento porque bien vos lo decías hemos pasado tantas cosas hoy recordábamos cuando reunimos a las cámaras y le decíamos que íbamos a tener que cerrar la provincia cerrar el restaurante los hoteles los comercios toda la actividad económica productiva y que nos llevó tanto tiempo la pandemia y hoy gracias a que aprendimos a cuidarnos respetamos los protocolos que tenemos este gran programa de vacunación que a los fueguinos nos ha hecho tanto bien tuvimos una temporada de invierno maravillosa y ahora recibiendo el primer crucero esto habla de un movimiento de vuelta productivo que se pone en marcha y se pone en marcha no solo la avenida un crucero sino todo lo que significa en términos de empleo tanta gente que vuelve a recuperar su empleo que vuelve a tener su salario los que apuestan los empresarios a tener su negocio en marcha entonces creo que es un gran día para no solo para tierra del fuego porque lo decía recién el capitán del barco esta es una experiencia primera en todo el país así que ojalá sea bueno para todo el país Gustavo no sé si se acuerda que en algún momento se hablaba de que las temporadas iban a pasar muchos años para que para que se vuelvan a activar y todo eso y no pasó tanto que se pudo volver a la normalidad si a ver estamos en esa cierta normalidad o nueva normalidad empezándola a vivir y bueno ojalá no hubiera pasado tanto pero sin embargo pasó y pasó una temporada entera y sin embargo estamos acá volviendo a empezar y uno mira también lo que pasa en el mundo con cierta preocupación pero bueno tenemos que cuidarnos eso es fundamental cuidarnos muchísimo respetar los protocolos hoy estamos seguros tenemos lo que se llama la zona de seguridad tanto portuaria aérea como terrestre aprobada para nuestra provincia que nada yo insisto en seguir cuidándonos pero movernos con mucha tranquilidad también corredor seguro se esperan muchos cruceros que van a estar llegando a este puerto es correcto si cruceros turistas a través de la vía aérea o vía terrestre sabemos que nuestra provincia entera del norte a sur de este a oeste es fantástica y ojalá vengan muchísimos turistas del mundo a disfrutarla Gustavo no le robo más tiempo le agradezco muchísimo y la verdad que bueno todo el éxito del mundo con todo esto que se está viviendo y ojalá ojalá que en este 2021 terminemos de la misma manera que lo estamos empezando a vivir a partir de ahora Dios quiera Dios quiere que el año próximo sea mucho mejor todavía muchas gracias gracias a ustedes bueno estamos con César Barrientos él es el locutor de protocolos el que estuvo en este momento anunciando sobre la entrega de placas quién estaba aquí en el puerto les cuento a la gente que ya en este momento está viendo y aparte tiene muchas experiencias y justo hablábamos de una experiencia de lo que había vivido ayer ¿cómo estás? bueno muchas gracias por cubrir una verdadera fiesta porque después de los días de pandemia que hemos vivido la verdad que se abra el puerto y la temporada de puertos para Ushuaia Ushuaia tiene esto del puerto y que veíamos en época de pandemia sin buques la verdad que era una lástima ¿no? y la verdad que sí hoy digamos que cuando empezó a ingresar este barco volvió la alegría a esta maravillosa ciudad de Ushuaia y me contabas vos que sos un nadador de agua fría y que justo tuviste una experiencia importante contanos bueno sí ayer el buque ingresó ayer el National Geographic ingresó ayer al medio de hoy y justo nosotros tuvimos una actividad con otro grupo de nadadores con otra nadadora más con Melisa Agüero de la ciudad de Río Grande bueno fuimos convocados para hacer una prueba técnica en el faro por ahí mal dicho el faro del fin del mundo es el faro del Leclerus así que bueno estuvimos en el agua alrededor de media hora más o menos y tuvimos la posibilidad de vivirlo desde el agua el ingreso del buque mirá que lindo que maravilloso ¿no? y aparte bueno fue impactante en ese momento ¿no? impactante en todos los aspectos ¿no? porque no tenés todos los días no tenés la posibilidad de estar nadando en el medio del canal si bien es una práctica que la hacemos habitualmente con todo lo que significa ¿no? este respetando la naturaleza cuidándonos pero no siempre tenés la magia de estar nadando alrededor del faro con la fauna que lo rodea una experiencia única y de paso vamos a contarle a la gente ¿se viene un concurso en aguas frías? ¿de qué tiempo? no en realidad es un encuentro que se hace de nadadores prácticamente como para cerrar el año y bueno nos usaron como conejitos de India pero para ir a probar precisamente pero lo hicimos con mucho placer mucho gusto esto va a ser en diciembre bueno seguramente si siguen las redes sociales del InfoTour ahí se van a poder enterar de esta movida que va a ser en diciembre y bueno la convocatoria para otros nadadores de la Argentina y del mundo ¿no? mil gracias por favor a ustedes estamos con Roberto Murcia el presidente del puerto ¿cómo le va? muy bien este feliz este realmente muy pero muy contento este por haber eh trabajado con un equipo muy importante a nivel nacional provincial y el sector privado para lograr que lo que hoy tenemos nosotros acá haya sido posible la verdad que este eh muy muy este alegre Roberto me imagino las sensaciones y todo lo que uno vive ¿no? porque el año pasado al ver el puerto eh prácticamente desierto eh en todo el rincón y decir bueno será que volveremos a la normalidad en algún momento y se dio que esto volvió eh a darle alegría a toda esta ciudad maravillosa a toda Tierra del Fuego obviamente ¿no? totalmente vos fijate que si bien este la terminal logística siguió trabajando con los buques de pesca los buques de carga en este caso un buque de apoyo al sector petrolero faltaba en la imagen el crucero y con todas las personas que este desarrollan este esta visita a nuestra provincia lo cual es hermoso realmente volver a recuperar eso después de dos años de pandemia a nivel mundial este nosotros este haberlo podido recuperar en un año la verdad que es este una satisfacción resta muy poquito para el final del 2021 se esperan la llegada de cruceros y un montón de barcos esto ya oficialmente está abierto y es una una forma de decirle a la gente también que bueno el corredor es muy seguro totalmente vos fijate que gracias a ese corredor seguro aprobado por Nación nosotros hemos recibido el ingreso de este barco directamente del extranjero acá y mañana estamos recibiendo la primera burbuja en un vuelo directamente de Estados Unidos o sea lo cual nos llena de satisfacción este porque vemos que el corredor seguro funciona y funciona muy bien quiero agradecer muchísimo desearle todo el éxito del mundo obviamente y para todo esto agradecerle también porque formar parte de algo tan especial para nosotros es realmente llenarle de alegría a toda esta gente que vivimos acá en el fin del mundo mirá la verdad que te lo agradezco pero creo que es un trabajo de toda la comunidad es de toda la provincia de Tierra del Fuego fíjate la gran campaña de vacunación que se ha hecho el respeto de la comunidad a cuidarnos a cuidar al prójimo ha logrado que como provincia podamos calificar Nación ha tenido en cuenta eso para habilitar el protocolo creo que es un trabajo te vuelvo a decir que quizás unos pocos tuvimos la suerte digamos de escribir algunas cosas pero la verdad que el trabajo que ha hecho la comunidad de Tierra del Fuego es impresionante y que son parte de este éxito muchas gracias gracias a ustedes un abrazo así de esta manera dimos esta nota maravillosa con un montón de funcionarios que nos dijeron de qué manera está el puerto de Ushuaia corredor seguro barco en puerta y nosotros aquí con Data 7 y Canal 2 el informativo de la web no sé qué van a hacer ustedes pero yo no me voy a quedar acá si el barco vino yo me voy con él chao Data 7 Noticias Ushuaia Tierra del Fuego Argentina Argentina Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego